La Comisión Municipal del Partido de la Liberación Dominicana de esta ciudad ofreció los detalles, al igual que en todo el país, del proceso de inscripción de los precandidatos que aspiran a distintos cargos para el proceso de convención interno a celebrarse el día 6 de octubre de este año. Los resultados arrojados fueron más que satisfactorios en razón de que concurrieron 94 precandidatos a la diferente nominación. Estos fueron dos candidatos a la Senaduría, en el caso de la actual Amilcar Romero y de Andrés Acosta, presidente provincial de nuestro partido. En la nominación a la Diputación se inscribieron unos 12 precandidatos, la persona de Lupe Núñez, Juan Comprés, Rafael Alcángel, Jerry Acosta, Miledi, Fátima Roque y otros precandidatos más, como el caso de Mildrede, Charo y de otros compañeros más. En la nominación a la Sindicatura por San Francisco de Macorís se inscribieron cuatro precandidatos, el compañero Juan José Rosario, el compañero Emanuel Trinidad, la compañera Miledis Núñez y el ingeniero Joaquín Agramonte. A la nominación a la Regiduría por San Francisco de Macorís se inscribieron 35 precandidatos. Y a las juntas distritales, debo decirle a ustedes que para las tres juntas se inscribieron unos 22 precandidatos y a la nominación para vocales de las diferentes juntas se inscribieron 31 precandidatos. Esto sumado da un total de 94 precandidatos. TNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.